Hay viejas que son putas y son baratas Hay pena que no en guapo y sin baras No me saluden, no me miren a la cara Cuando llego al cantón La esta pussy ball infama Hay viejas que son putas y son baratas Hay manes que andan caros y sin baras No me saluden, no me miren a la cara Cuando llego al cantón La esta pussy ball infama Ahora canto así Sin confiar en nadie Pa' no lidiar con cupido Ni con falsedades Ahora canto así Sin confiar en nadie Pa' no lidiar con cupido Ni con falsedades A mí no me duele lo que tú hiciste Yo te aluciné cuando te fuiste Sentado que encerrado que en la habitación Yo me di cuenta que esto fue un chiste Y te lo dije A mí no me llames Cuando tú te vayas Porque si tú lo haces Porque si tú lo haces Te sale guayas En veces te va bien En veces te va mal El capo contigo ya no quiere nada Guachanao, mi pezanao, mi pezanao, haguín Hey biologist hoy vajanao, mi pezanao, mi pezanao isla No me saludes, no me miren a la cara Cuando llego al canton, like, te puse y volví en mama Te me están muy sick Pasé puta por un rato Con el busi que te metiste Ya me quemaban los tabacos Por ahí dicen que el amor Es compartir Pero los firmes no Caminamos así Solo te pido que te vayas y no es pa' nunca Porque esa se tiene otra en tu lugar Si te metiste en el barrio Ya understand that One more time again What if not for life Sorry Sorry Sasa again Ay beja que son botas y son baratas Ay manegang nunca policía en mama No me saludes, no me miren a la cara Cuando llego al canton, like, te puse y volví en mama Ay beja que son botas y son baratas Ay manegang nunca policía en mama No me saludes, no me miren a la cara Cuando llego al canton, like, te puse y volví en mama Life, life Life, life Life, life Life it No me estaba hasta cual Life, life it Life, life, life Aú, aú Aú, aú